40 Bienvenidos a otro 40 en casa con los artistas que más quieren en este caso, dos de los más queridos de la industria, lógicamente, porque sus canciones suenan por todos lados, están de estreno de disco y son mis amigos Mau y Ricky, aplauden ustedes ¡Epa! Te queremos Me hace muy feliz verte, mi bro, me hace feliz ver que estás con salud que te estás cuidando, aparte que estás bronceadito y bello eso me tiene contento la verdad, no pero fuera de broma, la verdad es que cuando uno se reencuentra aunque sea por camarita con alguien que uno quiere, después de tanto tiempo dentro del mundo que estamos viviendo hoy en día da como alivio y da como felicidad saber que estás bien ¿sabes? y que dentro de todo lo que hemos estado viviendo que te has cuidado y que gracias a Dios tienes salud Estoy bien, estoy bien, ustedes bien están bien tranquilos, haciendo un montón de cosas no paran, ¿eh? Oye hermano, hemos tenido la oportunidad de canalizar la frustración de la de la cuarentena y todo esto en un álbum del cual estamos muy orgullosos eso me tiene contento también obviamente esto ha significado cosas a un precio muy alto obviamente y hay mucha gente que no la está pasando bien y a veces me siento hasta con culpa diciendo esto pero para mí la cuarentena en muchos sentidos hace una gran bendición o sea poder pasar el tiempo en familia que hemos pasado no, yo veía yo veía, Ricky veía los los como es los videos de ustedes tremendo aparte estaban todos ahí era como una como un big brother ¿me entendés? enorme pero tú sabes tú sabes ¿por qué no me invitan? la gente piensa que estábamos viviendo juntos la gente vivió juntos nadie en serio pero la próxima invítenme porque yo estaba acá en una casa así ¿me entendés? y usted estaba todo bien o sea nos hemos estado en el tiempo hemos estado en la casa de todos pero la gente y he leído muchos medios de Argentina dicen no, que los montaneros que están haciendo cuarentena juntos en la casa montanera y tal yo nunca me quedé en la casa de mis papás yo me quedé en mi casa en la de él mis papás en la de ellos pero nos íbamos encontrando en la casa de ellos el único momento que sí tuvimos como de vivir juntos fue cuando hacíamos este disco nosotros en nuestra casa de estudio que no es la casa de mi papá es la casa nuestra de donde montamos nuestros estudios ah entonces ahí sí hicimos cuarentena juntos Mau y Ricky con nuestras mujeres también claro y ¿cómo fue digamos ahí la convivencia? se llevan por lo que se ve igualmente no van a mostrar nunca si hay un despelote digo pero se llevan bien bueno sí pero tú sabes que fue hermoso porque tuvimos de nuevo ese momento en calidad como que ese tiempo en calidad de poder disfrutar juntos claro que sí y como una pausa también o sea nosotros el año pasado hicimos tantos shows gracias a Dios pero que un poco era toda la carrera ¿no? entonces uno no estaba en un solo lugar para disfrutar sino que uno tenía que ya de por sí el día siguiente agarrar las maletas y salir para el próximo vos sabés que ya que decís Mau el tema de los shows y demás los vi en algunas entregas de premios y eso y se los nota está bien ya sé mucho que vienen con esto pero se los notan con una madurez al escenario con una forma y vuelvo a lo que decía antes o sea nos conocemos hace muchísimos años y se nota la evolución musical sobre el escenario o sea verlos ustedes en el Señor se disfruta y no quiero dejar de pasar de lado de esto o sea viéndolo a la distancia por la tele digo mira estos dos y sinceramente y así lo dije mira estos dos se cagan de risa cantando que bien la están pasando o sea dan esa sensación y yo creo que es así porque los conozco y sé que es así pero transmiten o sea pasa la pantalla y no muchos artistas lo hacen coño te lo agradezco es muy bonito y definitivamente o sea todo lo que dices uno de que si nos cagamos de la risa cantando totalmente o sea eso es nuestro momento más feliz cantando las canciones en vivo y haciendo el show que hacemos mi hermano y yo eso por un lado en este álbum vas a encontrar que hay cosas de sentido del humor bueno papás ya que ya la he escuchado la gente tiene ese sentido del humor y tiene esa chispa que tenemos nosotros al hablar pero pues te lo agradezco porque si ha sido una evolución y eso es lo que queríamos hacer especialmente con cada álbum que sacamos es muy fácil cuando uno consigue el éxito es muy fácil repetirse es muy fácil decir oye esto ya funciona esto va por acá y listo y listo o sea si a la gente ya le gustó desconocida la boca no movamos cosas demasiado vamos a darle lo mismo y eso es un error que cometemos mucho bueno este disco este disco Refresh tiene un poco de todo tiene canciones que son muy divertidas tienen el sello Mau y Ricky que eso para mi es la identidad de cualquier músico tienen la identidad pero se nota como los vaivenes musicales que han hecho que son diferenciados todas las canciones pero con un libro conductor bien marcado o sea que tienen para decir pero lo que tengo para decir es que que tú eres lo máximo y que tú digas todas esas cosas no es como confirmación que todo el trabajo que le metimos a este disco y todo lo que venimos haciendo que valió la pena porque muchas veces uno trata de transmitir algo con las canciones o con un sonido o con esta evolución pero que no necesariamente puede llegar a traducir en la gente le voy a contar una cosa hablando de las canciones y demás lo hablaba una vez con Diego Torres que decíamos la importancia a ver para mí desde que soy papá una canción es éxito es hit cuando la cantan los nenes cuando un nene repite la canción listo o sea y después después pasa a todas las edades la va a cantar la chica de 15 el pibe de 25 la mamá del de 25 y así pero tú arranca en el nene si el nene o la nena no te da bola y me pasa a mí en mi casa que se escucha todo el día Camilo Sebastián chatra y Mauro Ricky o sea todo el día de verdad entonces digo cuando tienen esa empatía pero lo hablábamos con Diego Torres ustedes saben quién es un músico de muchísimos años y Diego lo mismo decía dice yo hago canciones y se las muestro a mi hija y con tipo más o menos yo digo ay Dios qué es lo que tengo que hacer y lo que hacen ustedes es música para todo el mundo y es muy divertida y la madurez que han tomado musicalmente y los ritmos que van sacando sorprenden todo el tiempo donde pensamos que van por este lado saca la pelota para aquel y eso es buenísimo guay te lo agradezco mi hermano porque eso es literalmente lo que estábamos persiguiendo o sea la idea de una fan nuestra recibiendo el segundo disco escucharlo y pensar que es más es una continuación del anterior eso para nosotros era lo peor nosotros nos queríamos queremos constantemente sorprender a la gente que escucha nuestra música y decir guau no sabía que tenían esto guau no sabía que tal y que la gente se suscriba al artista para que constantemente esté pensando en a ver con qué van a salir con el próximo álbum ¿sabes? totalmente bueno y siguen haciendo cosas con Camilo y demás siempre siempre también por cierto este tiempo de cuarentena nos permitió volver a enseñarnos la que se largó con todo Evaluna está haciendo unas canciones divinas ella es un animal o sea Evaluna es es tremenda la más talentosa de toda la familia sin duda la que tiene que sacar un disco es Marlène se tiene que dejar de joder se tiene que dejar de joder de decirle mamá saca un disco no jodas más estábamos en un meet and greet así como un meet and greet virtual la cantidad de fans nuestras diciendo mira yo a ustedes los amo pero la persona que más amos es a su madre y lo que postea y los detalles bueno si mi mamá hace un disco no lo pega a todos lo pega a todos no hay que dejarla no hay que dejarla no 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 hay que dejarla chicos oye sí nos quita nos quita el guiso a nosotros qué dijo Montaner como le dicen a ustedes cuando escuchó el disco le fascina creo que hay una canción que no le encanta tanto por las palabras que usamos dentro de la canción ya sé cuál es ya sé cuál es sí y a mi mamá tampoco le gusta pero el otro día estábamos en el auto y la canción empezó a sonar y vi que mi mamá la cantó de arriba abajo sí ah dijiste que no le gusta pero no querés decir te gusta como decimos acá chingo de cuencha sí mi mamá se hace la que yo no estoy de acuerdo pero por detalle está ahí la cantó los amo demasiado ellos son los máximos y mi papá es típico que dice ustedes saben que yo no estoy muy de acuerdo con ciertas letras pero qué palabras hablando de tu vida la versión que hicieron los 100 CEO de tal enamorador ¿escucharon? wow me encantó me encantó qué manera de partir porque tú sabes que hacer una canción de Montaner para nosotros es complicado porque tengo aparte de toda la vida decímelo a Tony que yo lo canto los carabocos porque en mi casa nunca me sale el tono mira y los 100 CEO agarraron la canción la hicieron suya me fascinó la versión y yo creo que es un exitazo yo creo que van a dar un palo con ese tema porque la verdad es que les quedó espectacular y yo creo que hace el puente perfecto entre las generaciones y capaz y la gente que no ha escuchado tan enamorado ha escuchado alguna vez porque su mamá se la ponía cuando era el chamo hoy en día la pueden disfrutar también y sigue el legado que me encanta ellos ellos hablando de crecimiento también te puedo decir que el crecimiento que han tenido ellos es otro o sea es del día a la noche ellos siempre fueron súper talentosos y yo soy fan de ellos pero yo amo ver como ellos cada vez más van creciendo y van también superando todo lo que uno piensa porque uno diría también bueno es tan común que las bandas se separen así como que los grupos y yo por ejemplo cuando los veo se nota que sus relaciones están más fuertes que nunca y que están cada vez más en un momento más fuerte pero porque todo está basado en esa relación que tienen ellos como amigos entonces claro uno se los ve y eso yo lo aprecio mucho como parte de una banda también es lo que pasa también con ustedes dos chicos se ve que hay una empatía bueno además que son hermanos y se nota que se adoran aunque seguramente se han peleado un montón de veces como hermanos también pero digo vamos a suponer una cosa vamos a suponer que vino no sé alguien del futuro o del pasado que no tienen ni idea que sacaron Refresh y ustedes saben que existe Maui Riqui le tienen que contar cuál fue este de qué se trata el disco nuevo definanmelo con palabras yo te diría yo te diría que esto es un álbum que abraza o que te invita a abrazar las diferencias que tienes tú entre tu grupo de amigos entre tu familia o sea uno a veces se puede sentir que uno encaja dentro de su propia familia o que uno encaja dentro de su grupo de amigos y que eso está bien o sea que eso no es eso no es una desventaja lo que uno puede llegar a pensar esto es un disco que vive en su propia hilera dentro de la industria en la que salió es un disco que no se parece a nada y que abrazar esas diferencias es una ventaja y es algo hermoso lo que nos hace los seres humanos únicos es nuestra propia identidad nosotros teníamos la responsabilidad de ser honestos con quienes somos nosotros con nuestro público y es importante que la gente también tenga sienta la responsabilidad de ser honesta por ellos mismos ¿no? y con ellos mismos entonces nada los invitamos a que abracen esas diferencias de eso se trata Refresh es un disco que rompe todo tipo de esquemas y de reglas y eso es divertido ¿Más vuelvo más para agregar? porque te quedaste ahí como pensando sí no eso mismo y es literal lo dijo todo es tremendo este habla mucho y tú lo sabes desde siempre habla mucho eso siempre ¿por qué haces eso? eso siempre ha sido el problema de esta banda no pero sí es eso es que literal nos hemos dado cuenta aún más con este disco que esas diferencias es lo que lo hacen a uno fresh ¿sabes? o sea que eso que a uno antes capaz y lo lo hacía medio pasar por trabajo en el colegio o cosas así hoy en día nosotros nos damos cuenta que todas las cosas que a nosotros nos hacen distinto son exactamente nuestra fortaleza más grande chicos y la última para ir cerrando este encuentro lindísimo es digo bueno una vez sé como ustedes laburan todo el tiempo como van pensando cosas si no es para ustedes es para otros artistas o sea deben tener un montón de canciones ya para ustedes o para otros haciendo cocinándose pero digo después del disco ¿qué es lo que se viene próximo? ¿qué es lo que pueden contar? ¿se viene algún show por ahí? ¿tienen pensado hacer un no sé algo? sí estamos trabajando en la gira más grande que hemos hecho hasta ahora o sea para cuando vuelva todo a la normalidad y que todo sea un poquito más seguro estamos trabajando en eso estamos también bueno trabajando muy fuerte con Refresh pero en un tiempo súper con mucha musa o sea súper inspirados en escribir canciones en probar distintos sonidos y nada y empezando a escribir otras cosas explorando a ver la posibilidad de cómo podría sonar un tercer disco esto es un tiempo donde los artistas yo creo los artistas que van a sobresalir son los artistas que realmente le están echando cabeza al arte y están pensando en calidad más que en cantidad o están pensando más en qué propuesta ofrecerle al público ¿no? de qué manera distinta propuesta visual propuesta musical también y eso yo creo que son los artistas que van a terminar sobresaliendo los que estamos realmente pensando en ofrecerle algo distinto al público ha sido un tiempo donde la gente ha tenido más nada que hacer más que escuchar música ver videos ver series etcétera lo han visto todo quieren ver algo diferente también quieren ver una propuesta distinta digo en mi opinión por lo menos yo quiero ver cosas diferentes también entonces nada trabajar en cosas nuevas y si Dios quiere poder ir a la Argentina muy pronto porque el crecimiento que hemos tenido en la Argentina desde la última vez que estuvimos allá no, no de locos pero o sea ustedes se pueden imaginar por las redes sociales tener una idea pero hace rato que no vienen y es de locos de verdad chicos uff te lo agradezco es de locos de verdad y ustedes me deben algo a mí igualmente la próxima y con esto cierro porque nunca puedo cerrar una nota con ustedes sin hacerles un reclamo o pelear los tipos sí, claro siempre es un tipo que jica no sería yo no sería yo ustedes me deben algo que dijeron que me iban a traer que yo iba a probar que era lo que ya trae la canción lo que ya trae no tenía ¿qué dio? Gua el Guaro sí, es verdad ustedes llegan a venir para esto y esto va en serio y voy a hacer Montaner y Marlene juntos para decirle a ustedes mirálo con el dedito así ustedes vienen acá a la Argentina y no me traen Guaro y tequila y se pudre nuestra relación de 14 años 11, no sé el Guaro te lo llevo el tequila lo conseguimos allá para no viajar con tanto sobrepeso pero el Guaro lo llevo el Guaro viene como en un tetrapack en una cosa que son como unos cartones casi como de leche ¿sabes? son extraños pero te va a gustar nos va ya vas a ver la borrachera del Guaro es la mejor del mundo chicos los quiero mucho les mando un abrazo grande sigan rompiendo las felicitaciones por este disco y espero verlos pronto de todo corazón gracias mi hermano te queremos y amamos a la Argentina y esperamos verte pronto mi hermano que te va a gustar y amamos a la Argentina